Sí, sí, tal cual, tal cual, yo por ahí, bueno, el tema del clasificatorio siempre comento lo mismo, parece muy repetitivo, pero siempre lo manejo de la misma manera, por ahí en esta edición el problemita que tuve fue que una semana antes de la carrera había armado el cuatriciclo, salí a probarlo para ajustar un poco el tema de la suspensión, nada, comentamos que hubo una suspensión que creo que esos mordedores tienen alrededor de unos 10 años, y nada, me volvió a fallar el amortiguador trasero y salí a buscar opciones y bueno, nada, conseguí un amortiguador en Buenos Aires, un amortiguador usado, que no sabía ni en qué condición estaba, pero bueno, lo pedimos y en la semana lo tuvimos acá y lo pusimos el viernes para ir al clasificatorio, o sea, se le hizo un service, Quique Sochman me lo hizo, le dejó 10 puntos y nada, lo fuimos a probar el día del clasificatorio, obviamente, en un terreno que daba para ir en quinta fondo en muchos lugares, nada, no podía salir a probar en ese momento el amortiguador, más allá de que yo, ya te lo digo, como te decía antes, no voy a salir a hacer un clasificatorio para tratar de ganarlo, porque me parece una locura, de hecho lo comenté, no sé si fueron 12 o 13 los accidentados, de hecho, ayer me comentaban que había un chico de Salta que había estado en terapia intensiva, no sé si estaba o no, por el golpe que se quedó el día del clasificatorio, una lástima, una lástima que lo hagan de esa manera y se golpee tanta gente, ¿no?, y no lo revean, porque esto lo hablamos antes de la carrera, y lo hablamos con la cohesión justamente, el lugar tendría que ser por ahí, hablamos de un lugar que sea neutral, sí fue neutral, espectacular, pero más allá de que ayer también llegaron comentarios de que había dos o tres pilotos que habían estado circulando por el sector ese, pero bueno, eso es al margen de todo esto. Ya forma parte del folclore, Dani, eso. Sí, sí, ni hablar, pero bueno, nada, tendría que buscar un lugar que no sea tan rápido, que sea un poco más técnico, que se demuestre el manejo, más que las velocidades, y bueno, nada, eso básicamente. Yo salí a hacer algo tranqui, sin golpearme, probando un poco el patriciclo, por lo real que el sábado probé la mortería de atrás, no ni siquiera hay en el clasificatorio, y bueno, nada, eso básicamente. Sí, en realidad tendría que ser, yo coincido con vos, ¿no?, pero tendría que ser una especie de shutdown, ¿no?, si uno emula el rally, poder probar todos los elementos para la exigencia que después va a tener en cada una de las etapas. Redondito después el ritmo, tanto el sábado como el domingo, Dani, ¿no? Sí, 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 gracias a Dios, mirá, se dio todo como lo teníamos más o menos pensado. Sí, sí, tratar de cuidar la máquina, de cuidar de no golpearme, yendo lo más rápido que se pueda, ¿no?, como siempre, pero regulando el tema del físico para poder controlar la máquina, que es lo más importante, ¿no?, de no golpearla, porque vos cuando te quedás sin físico empiezas a cometer errores, y ya no frenás, le pegas a cosas que no le tenés que pegar, y se puede romper el cuatric, te puede golpear vos, entonces cuidando todo eso, que es parte de la carrera, que es una parte muy importante de la carrera, en realidad. La confirmación del regreso de Tommy Barría, justamente, a TV Experto, a TV Lead, ¿era algo más como para motivarte, o lo tomaste normal? No, a ver, lo tomé normal, yo, lamentablemente, en los dos años que por ahí él logró consagrarse como ganador de la edición, de las dos ediciones, yo justo en esos años me había golpeado, una de las veces cuatro días de la carrera, y otra, la segunda vez, fue cinco días de la carrera, entonces, obviamente, quería salir a demostrar mis capacidades, y corriendo la carrera, corriéndola, sin que él no tenga ningún problema, sin que yo no tenga ningún problema, más allá de las desventajas que por ahí podemos llegar a tener, en cuanto a máquina, y ni hablar de las edades, pero, a ver, demostrar que estamos a un mismo nivel, o quizás un poquito más, no sé cómo decírtelo, yo quería poder ir a pelear en el camino de igual manera, más allá de las desventajas, y nada, esto quedó demostrado, creería yo. Sí, sin ninguna duda, Dani, y bueno, en la previa, y en la charla que hoy vamos a tener en la televisión pública, que la hicimos hace un mes largo, un mes y medio largo, decías que te motivaba el hecho de llegar a la línea de las siete ediciones ganadas por Poroto Bronco, y bueno, lo lograste, ahora que una más y no jodemos más, dijo la frase. Sí, no, a ver, era una de las motivaciones, y obviamente que vamos a ver, hoy justamente estaba entrenando en el gimnasio, tratando de fijar un poco todos los dolores que todavía persisten, y pensaba, yo creo que, o sea, me siento súper bien arriba del cotriciclo, no, no, sería tirarme a chanta en decir, no, bueno, ya está, listo, ahora me dedico a descansar, no, porque lo real es que lo disfruto, así que el año que viene, y el próximo y el otro, y mientras me dé el físico y pueda solventar los gastos, voy a seguir compitiendo y tratando de ganar, obviamente. Esta era una edición particular, por ser la cuadragésima, y aparte por esto, la posibilidad que se logró de alcanzar al más ganador en cuatro ruedas, ¿no? Sí, 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 ni hablar, ya te digo, creo que lo charlamos en algún momento, que en realidad todas las ediciones son especiales, y es una carrera tan larga, y de repente es muy ingrata, porque cualquier cosita te puede dejar fuera de carrera, pero bueno, es el hecho de la carrera, porque normalmente las cosas que te dejan afuera son, algunas son por fallas mecánicas, y muchas son por errores de uno mismo, ¿entendés? Si vos no cuidás el cuatriciclo y le vas pegando a todo lo que se cruza, podés quedar afuera, si estás cansado físicamente porque no supiste mantener un ritmo en cual no te liquide el físico, empezás a cometer error y te podés golpear, te lastimás y quedás afuera, y esto todo es lo que va en sí a la carrera misma, son muchas cosas que tenés que pensar a la hora de sentarte y salir a andar a fondo. En tu caso particular, porque lo sabemos, pero lo repasamos, haces mucho gimnasio, tiene que ver con esto, con mantener el físico ya después de una determinada edad, pero también, en la medida de tus posibilidades, estás en competencia, vas bastante a Chile, participás acá, esta es una forma de mantener el nivel de manejo, de exigencia, todo esto que vas programando que lo pones muy en práctica a la hora de la vuelta, ¿no? Sí, sí, ni hablar, ni hablar, un poco la idea fue esa, en conjunto con mi mujer que lo charlamos, porque obviamente en esto mi pierna derecha es ella, y el pilar que me acompaña a todo, a todo lo que hago, al gimnasio, a las carreras, a cuidarme en cuanto a las comidas, a los horarios y demás, porque uno no lo puede hacer todo solo, y es así. Y nada, la idea era poder tratar de ir a Chile, a todas las carreras que se pudieran, y después tratar de poder entrenar acá, pero obviamente los costos y los gastos esto lo hacemos a pulmón, y la verdad es que nos ha costado un montón, nos ha costado un montón y hemos tenido que restringirnos en algunas otras cosas por lograr poder hacer este tipo de cosas, ¿no? La economía del país sabemos todos que se fue todo al carajo, y la verdad que con el presupuesto que arrancamos dijimos, bueno, vamos a gastar tanto por carrera, la verdad que se nos fue a las nubes, y realmente, bueno, ahora quedan dos fichas del campeonato de Chile, y yo la verdad que estoy segundo a diez puntos, y no quiero desperdiciar todo lo que hice durante el año pasado y parte de este año, así que vamos a hacer el esfuerzo para poder ir a estas dos fechas, pero la verdad que en los últimos entrenamientos rompí dos o tres cosas y cuatro y que ya no sabía de dónde sacar recursos, entonces, a ver, yendo a los tirones, viste, para adelante, pero bueno, no me voy a chicar y voy a seguir, voy a seguir peleándola como la pelé toda la vida. Las últimas dos tienen que ver, una con una percepción mía y preguntártela a vos que sos el principal protagonista y después que cierres porque vos sos el que corres, vos sos Daniel el Terrible de Cárdenas, pero hay un montón de gente más allá de tu mujer que colaboran. ¿Me parece a mí o, por eso pregunto, cada vez es más rápida la Vuelta a la Tierra del Fuego, cada vez llegan más rápido a cada uno de los puntos, cada vez salen más rápido a Río Grande, llegan más rápido a Tolwin, llegan a Ushuaia, dan la vuelta o es pura percepción mía? No, 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 es así, es así, es así. A ver, las motos son rapidísimas, obviamente la tecnología que tienen las motos hoy van mucho más rápido, frenan mejor, aceleran mejor, son más fáciles de manejar que motos antiguas. Con el tema de los cuatriciclos está pasando lo mismo, yo soy el único que creo que me estoy quedando un poco en la preditoria, porque sigo con los mismos cuatriciclos hace unos cuantos años atrás y es un cuatriciclo que nunca lo mejoraron, digamos, los otros cuatriciclos lo enfierran hasta la muela y obviamente que van a andar más rápido y obviamente que los tiempos van a ser menores, pero sí es como decir, todo mucho más acelerado y mirá que el piso está mucho más roto y igualmente los tiempos, bajamos los tiempos nuevamente este año. Sí, sí, entonces no era algo que me parecía nada más era una cuestión de relojes y los relojes son exactos. Dani, te agradecemos muchísimo estos minutos para Radio Provincia, para toda la provincia, porque nuestra señal se emite tanto en Tolguín como en Río Grande y cerrar con quien vos quieras reconocer y agradecer por el apoyo en esta nueva edición de La Vuelta. Sí, sí, eso te iba a pedir justamente. Bueno, nada, la principal, a mi mujer, como decía antes, que es la principal en todo esto. Después están mis amigos y hermanos, a ver, David, Lucho, mi hermano Fufi, mi hermano Tito, Cristian, que también anduvo ahí a la par nuestra, acompañándonos y ayudándonos. Después tenemos a Trasmar, que me dio una manito, al torneo, a Fernando Stertac, que me estuvo salvando todo el año, a Pitu Roa, con Demer, que está siempre con las calcos y lo llamo tarde y está ahí siempre, a los chicos de RIC, a Chilo y al Ronnie, que están siempre, siempre dispuestos a cualquier cosa, a SR, a Zeba Ruiz, que está ahí también aportando siempre su granito, a Delmiro, con Seaport, que me trajeron un repuesto medio urgente de Estados Unidos y también están ahí apoyándonos, a Zapito Herrera, de grande, que nos facilita la casa para poder estar allá, que es súper importante eso, a Diego Pia, MD Rodamento, a Marte, que está siempre también pendiente de esto, a Kike Solchman, que se pasó este año, realmente se pasó porque estuve en las corridas con varias cosas y siempre ahí firme. Bueno, si me olvido de alguien, pido disculpas y voy a estar, nada, súper agradecido, bueno, los chicos de Chile también, a Gonzalo, a Goran, que me han traído cosas de Chile, viste, nada, buscándole la vuelta para poder lograrlo, al público en general, porque hay muchísima gente que nos sigue, que nos apoya mensaje con mensaje, con fotos, con nada, y el aliento, el aliento en la ruta,